Queda Gran Pedro, aquí también va el Gran Juan, los dos principales apóstoles, el Gran Pedro y Gran Juan. Gran Pedro fundó la iglesia católica. Bien, se dio la partida en la quinta carrera, segunda válida para el juego de 5 y 6. Está teniendo retraso el ejemplar Ayacucho, pero se recupera con Black King. Viene por la parte interior, Rey Salín, a dominar la carrera, Shutter corre en el segundo puesto. Mientras que ahora trata de avanzar por la parte interior, el número 6, el caballo, el Gran Juan, en plena recta opuesta, dominando Rey Salín. También está incorporado My Grand Children por la parte interior, y Bay Juan por la parte de afuera, corre en el cuarto. Se viene recuperando el Gran Juan ahora por la parte interior. Luego está tratando de avanzar por la parte central, Black King junto con el caballo Ayacucho. Se quedó en el último lugar, Rey Salín dominándoles la carrera, Rey Salín en la delantera, Shutter por la parte interior. Está en lucha con él, viene en cabeza, cabeza. Ahora también trata de avanzar el Gran Juan, viene para el tercero. Black King trata de buscar en la banda, corre en el cuarto. Cuando entraron ya a la recta final, en plena recta final, Shutter dominando la carrera. El Gran Juan corre en el segundo, Black King atropella ahora por la parte de afuera, dominando la competencia. El número 7, Shutter, el compañero del Gran Juan viene afuera y viene también avanzando. El número 2, Ayacucho, tremendo atropellada de Ayacucho, pero llegó a la meta el 7, Shutter. Y ganó la carrera, Shutter, Ayacucho quedó en el segundo. En el tercero, el caballo del Gran Juan, cuarto Guayjuan. En el quinto, Indian Well. Luego están arribando el ejemplar número 5, el caballo Black King. Mientras que en los últimos lugares, el caballo Reysalín junto con Gran Pedro llegan en los últimos lugares. Bueno, amigos, los tiempos de la carrera 24-2, el primer parcial 48-4, los 800 y 76-1 para la distancia.